¿Por qué las audiencias ya no lo son todo en televisión? Ot, fama y el porqué las audiencias ya no lo son todo en televisión en la televisión las audiencias mandan si un programa alcanza buenos datos seguirá en la parrilla y si por el contrario lo ven pocos espectadores será fulminado rápidamente en base a esta realidad es lógico que los programas luchen por lograr altos porcentajes de sare pero y las redes sociales ahí es donde se esconde el público más joven al que también hay que saber llegar y sobre todo mantener la televisión del futuro es mucho más que unos datos de audiencia algo que el equipo de operación triunfo 2017 apóstrofe ha tenido claro desde un principio el talent de tv convertido en un auténtico fenómeno de masas logró ser trending topic día tras día y su canal en directo de youtube acumuló millones de espectadores fama a bailar siguiendo la estela de od 2017 apóstrofe también confía en las redes sociales como mejor herramienta para fidelizar al público el canal de youtube la vida en directo y los perfiles personales de los triunfitos son algunas de las claves del éxito en redes sociales od 2017 apóstrofe compartía sus contenidos galas mejores momentos resúmenes semanales a través de su canal en youtube facilitando que los fans del programa pudieran estar al día de todo lo que ocurría en la academia además los vídeos subidos a esta plataforma son fáciles de ver y también de compartir en otros realities o talents como gran hermano los espectadores deben acceder a la web de la cadena para ver el contenido algo que retrasa el visionado y acaba cansando disminuyendo así su capacidad de enganche sin duda alguna uno de los grandes aciertos de este od y seguramente de la actual fama a bailar es el canal en directo los fans pueden saber en todo momento lo que hacen los concursantes accediendo al 24 horas de youtube al conocer su día a día se identifican más con ellos puesto que ven a chicos y chicas con ganas de aprender y superarse no a unos concursantes que solo cantan o bailan en las galas perfiles llevados por los concursantes vivimos en la era de la inmediatez los jóvenes de hoy en día siguen a multitud de youtubers o instagramers que crean contenido de su día a día y lo suben a las redes por ello fue muy acertado que los triunfitos tuvieran sus propios perfiles a los que podían subir fotografías y vídeos desde la academia los bailarines de fama a bailar siguiendo la misma estrategia también llevan sus propias cuentas oficiales desde dentro de la escuela escuchar a los usuarios el equipo que había detrás de las redes sociales de od 2017 apóstrofe no solo generaba contenido para activar las conversaciones sobre el programa en twitter o instagram sino que también estaba atento a las peticiones y los avisos de los usuarios como ejemplo anecdótico encontramos el tuit de un usuario que envió un aviso informando que a itana se había dejado la plancha encendida el programa en este caso no en mi galera lo leyó y agradeció su alerta feedback entre las galas y twitter lo que pasa en twitter no se queda en twitter un ejemplo de ello lo encontramos cuando roberto leal el presentador le hizo una broma a mónica naranjo con su ya mítico no lloré a itana no lloré frase que se había viralizado en redes sociales durante la semana od 2017 apóstrofe y fama a bailar cuentan con una aplicación oficial gratuita los seguidores pueden descargarla y votar a través de ella por su favorito salvar a los nominados y conocer las últimas noticias del programa ¡Gracias!